Tráiler final de la nueva película de Akira Toriyama. Estamos a solo una semana del tan aclamado estreno oficial de la última obra del mangaka llevado al cine. El gran Toriyama-sensei logró llevar uno de sus mangas más populares a la pantalla grande y el estreno está programado para este próximo 18 de agosto en Japón. En este video veremos todas las últimas revelaciones sobre esta medianamente popular nueva película animada incluyendo su tráiler final, la cual presenta una voz bastante conocida como lo es de nuestra querida Masako Nozawa. Así es, la voz oficial de Goku participó en este último tráiler como cronista de este avance promocional. El tráiler final muestra la espectacular animación que tendrá esta película hecha con CGI el cual tiene la pinta de superar a la película Dragon Ball Super Super Hero, filme que también utilizó la animación CGI. En el adelanto vemos a Belzebú, el hijo del rey de las tinieblas de un universo todavía no confirmado. Este se enfrenta contra algunos villanos en su afán de conseguir la paz para el planeta. Podemos ver también un poco de la expulsión de aquí del personaje, el cual claramente se asemeja bastante al del universo Dragon Ball. Como era evidente, el aura de Belzebú es rojiza, similar al que tiene Dabura, el rey de las tinieblas del universo 7. Incluso este genera una onda de energía tan potente que ocasiona un estallido en todo el desierto. Masako Nozawa sorprende presentando su voz para este nuevo tráiler de la nueva película y que agradable es escuchar de vez en cuando a la señora Nozawa, quien a pesar de tener más de 80 años todavía contribuye con su voz. Además ya se puede visualizar los pósters promocionales de la película en diversos cines de todo Japón. Incluso se promociona como un filme de formato IMAX. Se confirmó también que Sandland tiene un tema musical propio así como lo tuvo la película de Dragon Ball Super Broly con Blizzard. Y esto es increíble pues se nota el cariño que le están dando a este filme de Toriyama teniendo un tema musical propio que ni siquiera tuvo Dragon Ball Super Super Hero. Y esto no sería todo, se confirmó también que Belzebú llegó a Dragon Ball Heroes. Lo que de alguna manera ya introduce al personaje al mundo de Dragon Ball. Aunque de un modo no canon. A pesar de no formar parte de la serie original, la franquicia ya lo quiere como uno de los suyos. No está confirmado de que no sea de algún universo o línea de tiempo alternativa. Así que todo podría ser posible hoy en día. Así que si te termina agradando el personaje Belzebú, el hecho de que ya esté presente en el arcade de Dragon Ball Heroes. Como que al menos ya lo relaciona de alguna manera con el mundo Dragon Ball de alguna manera. Como que al menos ya lo relaciona de alguna manera con el mundo Dragon Ball. Al menos en un formato no canónico. Y tengamos en cuenta que si algún día hacen canon a Belzebú, este puede introducir al reino demonio. Ya sea como un potencial nuevo arco que tendría bastante por explorar. Y no confundan el reino demonio con el infierno donde vivían los ogros. Ya que son lugares completamente diferentes. Del mundo demoníaco conocemos muy poco y solo que Dabura fue el rey de las tinieblas. Así como también que un demonio desconocido fue quien eliminó a la familia y maestro de Jiren en el universo 11. Se revela también que este mes se desvelarán los orígenes del rey de los demonios en Sandland. Quien en la versión final terminó convirtiéndose en alguien muy parecido a Dabura. Cabe mencionar que obviamente no es Dabura, aunque su diseño sea idéntico. Y pues bueno, durante este mes sabríamos su verdadero origen. Por otra parte, el pasado 4 de agosto salió a la venta en Japón la edición Kansenban del manga Sandland. El cual incluyó varias cosas interesantes sobre la obra de Akira Toriyama. El tomo único contiene los 14 capítulos del manga clásico y viene con las páginas a color originales. Las cuales aparecieron en la serialización original de la Weekly Shonen Jump. Incluye bocetos inéditos e ideas de diseño de personajes hechos por Toriyama. Y también un artículo entrevista en el cual el mangaka detalla algunos puntos de los secretos de su proceso de creación de dibujo y la creación de dicha historia. Aquí tenemos una muestra del contenido, donde podemos ver por ejemplo al padre de Belzebú, el rey de las tinieblas. Su parecido Dabura es increíble y más aún a color. En otras noticias, tenemos también un primer vistazo al calendario oficial del 2024 para los animes de Toy Animation para el próximo año. Increíblemente, Toy Animation compartió una nueva ilustración de Goku, Vegeta, Abiless y Whis. La cual ha saltado a la vista para muchos. Quienes empezaron a teorizar sobre una posibilidad de que haya un nuevo anime de Dragon Ball para el 2024. Sin embargo, cabe mencionar que Toei no ha dicho nada al respecto. Los calendarios de Toei no necesariamente significa que vaya a emitirse tal anime en dicho año. Pero es interesante que tengamos después de mucho tiempo una ilustración épica de Goku y Vegeta junto con las deidades como si fuese un póster promocional. Por otra parte, aunque Toei no haya confirmado nada, tengamos en cuenta algunas filtraciones de los Insiders, quienes aseguran que un nuevo anime web de Dragon Ball sería anunciado en este año 2023, pero se emitiría en el 2024. La temática se desconoce por completo, pero según informaron sería emitido en plataformas web, teniendo gran expectativa para Crunchyroll. Por otra parte, también hay muchas predicciones sobre cuándo podría ser lanzado el próximo tráiler del Buro Kai Tenkaichi. Ya no hay muchos eventos que quedan durante el año para que tengamos un nuevo adelanto, pero muchos están apostando por el Gamescom 2023, evento en el cual Bandai Namco anunció traer una sorpresa muy grande y esperada. Yo personalmente te aconsejo que tengas muy bajas expectativas del evento, pero uno nunca sabe, así que ya veremos. El evento está programado para el día 23 al 27 de agosto. Continuando con la siguiente noticia, se confirmó de manera oficial el próximo gran evento del mundo Dragon Ball, la Jan Festa 2024. Este año el evento anual de Suecia más importante sobre anime y manga se llevará a cabo el día 16 y 17 de diciembre, obviamente en Japón. Luffy de One Piece protagoniza el primer póster promocional del evento. ¿Será que tendremos noticias sobre la serie animada y manga en este evento? Tengo una pregunta para la serie animada, Gracias por ver el video.